¡Suscríbete al canal! De todas las consecuencias de las enfermedades que vienen, las enfermedades no solamente físicas, sino psíquicas o del corazón, espirituales que vienen cuando las relaciones antes del matrimonio o fuera del matrimonio. Definitivamente la charla ha sido muy buena, nos ha enriquecido muchísimo, ha aumentado nuestro conocimiento, a veces pensamos que sabemos muchas cosas pero siempre es bueno aprender un poco más, así que fue dinámica, mucha interacción con los muchachos. La charla me parece sumamente interesante por el enfoque que le da, por la manera amena con que llega a los jóvenes y toca sus puntos más sensibles y los aspectos que realmente interesan a la juventud hoy y los consejos que le da para tener una vida plena y feliz. ¿Qué es la charla? La charla se da a nivel mundial, a nivel nacional. Aquí, sobre todo en los barrios periféricos, dan todo tipo de charlas, pero esta ha sido interesante, muy importante, donde se preserva la vida, donde a los jóvenes se les abre la criticidad para que ellos puedan tomar una opción. Yo creo que es una instancia para poder que los jóvenes tomen conciencia realmente, algunos de ellos sencillamente lo ignoran totalmente, no solamente en orden a las consecuencias del tipo de enfermedades, sino en orden a su proyecto de vida que queda truncado generalmente con este tipo de proyectos, ya sea con el aborto o sencillamente con las enfermedades que podrían contraer a través de dichas relaciones donde no se da previamente un compromiso de vida y un proyecto de la pareja. Pero a partir de esta charla que usted ha dado, nos toca a nosotros seguir reforzando un poco más y otro de los puntos, aspectos más importantes que me ha llamado la atención es la música. La música que escuchamos prácticamente es basura. ¿Cómo se llama? La música subliminal está afectando a la mente de los estudiantes y ellos prácticamente no saben qué están escuchando. El subconsciente va captando todo lo que es malo y en el día de vivir van accionando, van, yo qué sé, no voluntariamente, pero lo van practicando inconscientemente. Muy buena, muy sustancial para estos jóvenes que aún todavía no tienen experiencia de la vida, porque hoy en día la televisión, los medios de comunicación, lo que le están transmitiendo y otras cosas que le debilita las mentes a los jóvenes. Excelente y necesaria para nuestros jóvenes. Súper interesante, muy apropiada, los jóvenes estaban a gusto. Yo venía con muchísima expectativa y por supuesto que me he llevado satisfacción. A mí se me hace una excelente charla, la recomiendo ampliamente porque hace falta que los chicos reciban otro punto de vista que va a la mejor en contra de todo lo que se establece, los estereotipos por los medios sociales, por los medios de comunicación y pues hace falta que alguien más les hable de ese tema porque cuando uno toca estos temas con ellos, a veces piensan que uno es una vara en el viento nada más. La necesidad y la problemática que vivimos aquí en Cochabamba, Bolivia, no es nada agradable. Tenemos experiencias muy feas realmente y con esta clase de talleres creo que estamos haciendo bastante. Si bien no es lo único que va a, es un buen sacudón que se le da al chico, al estudiante, al papá, al que esté con nosotros en ese momento. Y creo que hemos podido tal vez cambiar alguna vida por ahí. Me gustó mucho, creo que es importante que los niños tengan la oportunidad, los jóvenes tengan la oportunidad de saber las consecuencias de las cosas que hacen y al final del día pues es un camino que se les presenta y ellos deciden por cuál tomar y ojalá tomen el camino correcto. Dar formación, entonces compro los cursos y voy a tomarlos de los cursos y voy a dar formación a mis congéneres y a todos y charlas en colegios y doy charlas a amigos y doy charlas a mis hijos y a amigos de mis hijos. Entonces necesito formación y me viene bárbaro. Por supuesto que sí, esto es un tema que es nuestro día a día y es totalmente beneficioso para la formación de estos chicos. No llegar a los jóvenes porque muchas veces los jóvenes caen en estas trampas de la vida por falta de información. Sobre todo en los colegios fiscales, donde no conocen la palabra de Dios, donde se les engaña, se les miente. Yo creo que es necesario que tengan todos ellos acceso a este tipo de experiencias, de conocer la realidad, ellos como jóvenes y para comprometerse realmente a vivir en un compromiso de proyecto de vida, sobre todo desde el Evangelio de Jesucristo. Muy importante, muy importante porque hoy en día los estudiantes están siendo atacados desde afuera, ya sean por medios, comunicaciones que no miden las consecuencias de los estudiantes, cómo están dañando, libremente usted decía que están repartiendo los rondones sin tener cuáles son las consecuencias finalmente. Deberían los colegios nutrirse de todo ese material y ponerlo como asignatura también, para que ellos puedan crecer en el respeto y sepan lo que es una verdadera educación sexual. Deberían, no deberíamos cansarnos de llevarlas a cabo y más nosotros que trabajamos con jóvenes y niños. Claro que se tienen que dirigir a ellos y pues que uno sea canalizador en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, en nuestro barrio. Y creo que si no viene el 100%, va a ir y va a cambiar de repente de actitud, estoy segura que habremos llegado a algunos corazoncitos y habremos cambiado también a muchas familias. Sí, creo que es importante que la gente tenga la oportunidad de escucharlo. A veces hacemos cosas por desconocimiento, por ignorancia. Y es importante tener la información adecuada para tomar las decisiones adecuadas. Claro que sí, para dar continuidad a estas charlas sería interesante que los maestros, por ejemplo, acá, a través del proyecto de tutoría, vayan profundizando en estos mismos temas. Claro que sí, nosotros este año nos hemos propuesto trabajar en estos temas que son para rescatar los valores, los principios. Debemos de socializar con ellos y hacerlo tomar conciencia, o sea, retroalimentar esa parte ya que ellos conocieron. Sin duda les va a ayudar a discernir sobre sus acciones y la responsabilidad que ellos tienen con su futuro, claro que sí. Se puede hacer por medio de proyectos transversales, en los cuales se incluyen las materias relacionadas con ciencias de la salud, biología, cuestiones a lo mejor de alguna práctica de laboratorio que les quede un poco más claro, ciertas cosas de los virus, las bacterias y sobre todo en clase de valores. Lo que ha mostrado sobre el aborto, la realidad del aborto que muchas veces lo quieren disfrazar diciendo que todavía no es una vida, que la mujer tiene derechos sobre su cuerpo y todas esas mentiras y falacias que les cuentan a los jóvenes. La dinámica que ha podido hacer Mario, sobre todo los ejemplos reales que ha hecho, el video que ha mostrado, eso me ha impactado bastante, sobre todo el video del aborto. Esa parte del aborto, es primente, cómo a un bebé lo destruyen así, bueno, eso me impactó mucho. Bueno, aparte de las estadísticas que usted mostraba, precisamente de todo el riesgo y las consecuencias, después la parte del aborto.